Música Antes de comenzar esta sesión le damos la bienvenida al profesor Mario Lozano en donde en el Instituto de Derechos Humanos el profesor Lozano es para todos nosotros, para muchos de nosotros en la Universidad de Valencia un maestro en mayúsculas que nos ha hecho cada vez la posibilidad de visitarnos El profesor Lozano es un estudiante de la Universidad de Derecho e Informática o Código en la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho y Informática, es también profesor en el doctorado de la Universidad de Derecho y Informática, es profesor en los Estados Unidos, con las universidades, con la Universidad de Tanoven en Alemania con la Universidad de Contenido Uruguay, con España con la Universidad de Anastasia también tiene múltiples premios, más de 50 libros, más de 500 artículos en revistas de reconocimiento de la Universidad de Derecho solo por posiguarles un poco la mirada trayectoria de los investigadores del profesor Lozano entre los autores que ha trabajado, es uno de los mejores especialistas en Keiser en caso de los estudiantes de Derecho, pero también en Bruno Fortieri y en Fernando Treves entre las materias que él, como es porque es uno de los pioneros en la universidad de esta política jurídica que es uno de los estudiantes de Italia en la cota de esta materia, pero también en España ha trabajado otras cuestiones vinculadas a los sistemas jurídicos, es decir, el manual sobre sistemas jurídicos es un tipo de referencia para todos los estudiantes de Derecho, ha sido traducido en múltiples idiomas ha trabajado también cuestiones que tienen que ver con problemas de gran grado social como por ejemplo la función social de la propiedad, los movimientos de los en tierra en Brasil con cuestiones tan diversas como los derechos de privacidad o las secciones de los archivos históricos que tienen una obra intelectual muy variada, muy larga de los estudiantes, es decir, una obra intelectual de referencia y hoy un poco por la precisión que yo de aquí en relación a las cuestiones que hemos trabajado en el máster y en los textos que hemos leído viene hablando sobre los derechos de la mujer en la nueva construcción de tu vida tenemos el texto que nos pasó, que lo hemos trabajado en el procedimiento y le damos también las gracias por el proyecto que va a hacer de hacer la conferencia en español se lo he pedido expresamente y por supuesto la gente habla perfectamente español nos está abriendo a todo tipo de preguntas y de cuestiones yo, sin más, porque hemos tratado su obra y demás de los profesores de la Universidad de Valencia lo que tenemos como referente, quiero darle las gracias por hacer la presentación de lo que dijimos bueno, quisiera dar las gracias para la invitación a hablar a ustedes dar las gracias a ustedes para participar y entro en Medias Res inmediatamente antes de hablar de la Constitución de Cunés yo intentaría encodrar un poco el problema de la exportación de las Constitución Europeas en países extraeuropeos y en particular en los países de religión y orden derecho cristal porque las dos cosas se juntan tan estrechamente que no es posible la distinción entre religión y derecho así que ya nos encontramos en un territorio completamente distinto de nuestros estados europeos continentales que tienen una tradición laica muy fuerte a partir de la época de la Iglesia la transferencia de las estructuras jurídicas en particular de las constituciones de nuestros países hasta países extraeuropeos se indica en general como un trasplante jurídico pero en realidad trasplante es una metáfora y quedándonos en el sector botánico precisaríamos aprofundar esa metáfora porque las transferencias culturales son diferentes y las transferencias jurídicas y las consecuencias de las transferencias culturales generales tienen también rasgos diferentes como primera cosa hablaría sintéticamente de las transferencias culturales hay un colonialismo idéntico del siglo XVI-XVII que es cristianización más económica por ejemplo lo que aconteció en Japón fue que en el siglo XVI-XVII la legada de los portugueses antes y de los españoles después llevó una cristianización y un comercio económico la cristianización alteraba o volvía el riesgo de alterar la estructura social de Japón así que toda la historia de Japón a partir del siglo XVI-XVII se configuró de acuerdo con ese impacto ibérico los gobernantes de Japón se dieron cuenta que la transformación religiosa de la sociedad implicaba cambios políticos y por eso cerraron el Japón durante 250 años se le habló de Japón en 1868 así que ese es el primer tipo de colonización que es el colonialismo ibérico que se presentó de manera diferente después en Latinoamérica como veneno hay un colonialismo francés e inglés que es un colonialismo sobre todo en el siglo XIX solamente económico explotación de las riquezas naturales para la primera revolución industrial en Europa explotación de materias y abertura de mercados las dos cosas de cristianización no se habla más porque mientras tanto hubo lugar la ilustración y entró en vigor el concepto de estado laico hay también el colonialismo árabe que es una islamización muy fuerte y una explotación económica débil que yo llamaría más explotación fiscal porque el núcleo islámico el núcleo originario de la expansión islámica no tenía una estructura económica tan fuerte tan fuerte como Inglaterra o Francia en el siglo XIX al lado de estas grandes transferencias culturales hay las transferencias jurídicas y aquí tenemos que aprofundar un poco más porque los pueblos colonizadores de los cuales hemos hablado en ese primer momento encuentran en su expansión otras civilizaciones que pueden ser fuertes o débiles pero, atención, fuertes o débiles no son conceptos absolutos no hay una civilización fuerte en absoluto y otras débiles en absoluto son conceptos relativos, históricos del pueblo colonizado frente al pueblo colonizador por ejemplo, en África, frente a los colonizadores franceses la estructura social y, consecuentemente, jurídica de los pueblos originarios africanos puede ser considerada débil en relación a la estructura jurídica francesa en sí, la estructura jurídica de las tribus africanas independientes funcionaba perfectamente para el tipo de economía local no funcionaba más se presentaba como economía débil en el momento en el cual llegaban los franceses o los de Bélgica y decían vamos a intentar organizar los comercios de acuerdo con nuestras ideas y no con la tradición local así que hay ese choque entre colonizadores que entran en contacto con civilizaciones fuertes y civilizaciones débiles civilizaciones fuertes por definición en Asia débiles en América del norte y del sur los árabes en particular en su expansión lo veremos después para llegar a Tunés actual se encontraban con civilizaciones fuertes para completar el cuadro muy rápidamente a partir del choque entre fuente débil surgen algunas tipologías de transmisión o trasplantes políticos y aquí intentamos precisar las metáforas botánicas que se usan de manera corriente hay el choque fuerte con fuerte con victoria militar del colonizador es la colonización total el colonizado tiene su independencia y a esa altura el derecho del colonizador convive con el del colonizado en general el colonizador obliga a aceptar su derecho en el campo económico en la organización pública no toca al derecho de familia a los derechos personales a ciertos elementos del derecho económico también el típico ejemplo es el ejemplo de India India como vuela de la corona británica tenía una tradición jurídica jurídica tan fuerte que muchos de los que estudian la civilización de India comparan el derecho bramánico con el derecho romano derecho escrito muy articulado una tradición jurídica muy fuerte una tradición comparada de la parte de India en los sectores islámicos también muy fuerte del derecho islámico llegan los ingleses lo que surge es una fusión de los dos derechos así que hay hoy en día había en la época de la colonia derecho que se llamaba anglo musulmán en el sentido que los ingleses traían la forma exterior del derecho pero el contenido fue el contenido tradicional de la península indiana el derecho anglo musulmán es objeto de manuales que se encuentran hoy en circulación constante la metáfora botánica esa altura sería más que trasplante hibridación se unen dos especies vegetales y nace un tercer tipo de planta con las características de amas los calabacines amarillos por ejemplo que se ven en los supermercados son frutos de hibridación de ese tipo cuando ven en los calabacines amarillos piensan en el derecho anglo musulmán hay fuerte con fuerte sin victoria militar que es una colonización económica cuando el colonizado conserva su identidad nacional y buena parte de su estructura estatual pues lo que aconteció en el Japón de la época Meiji 1868 cuando llegaron los occidentales y encontraron una estructura estatual tan fuerte que fue necesario negociar hasta que punto los occidentales Estados Unidos en la tercera Francia Alemania y Italia podían penetrar en el territorio japonés otro ejemplo típico es la Turquía de Kemalatatu que fue objeto de los estudios comparados con Japón que es un sector en el cual una estructura laica de modelo francés encontró un estado tradicionalmente aquí aquí la metáfora correcta sería la excepción en el sentido que el pueblo del cual se intenta la colonización se da cuenta que es débil en comparación con el colonizador y actúa de manera al llegar al mismo nivel de fuerza militar económica organización social en los dos casos citados época Meiji Turquía de Atatürk sería correcto también hablar de europeización en el sentido que la excepción fue una excepción del derecho de Europa continental así que en Turquía y en el Japón actual encontramos un derecho codificado y no un derecho de cómulo compararle al derecho por ejemplo anglosafo aquí hay códigos hay leyes con normas generales y abstractas típicas de la tradición ilustrada de Europa continental aquí hay el contacto fuerte con débil cuando el colonizador cancela la estructura jurídica del colonizado y impone su derecho hay una transposición del derecho patrio al nuevo territorio nuevo territorio que para los indígenas no es nuevo es su territorio tradicional pero los indígenas no pueden decir nada porque prácticamente fueron aniquilados es el caso del de lo que se puede llamar genocidio de las tribus originarias del norte y también del suramérica la madre patria en ese caso envía a su colombia su propio derecho en el caso de españa por ejemplo las legislaciones filipinas y además emana normas específicas del sistema patrio para regular el sistema colonial es el caso del derecho indiano de españa para sus colonias de latinoamérica es el caso de italia para lidia a partir de 1911 aquí la metáfora correcta sería trasplante en el sentido que tomo una planta de un lugar y la coloco en otro hábitat o se puede también usar la palabra injerto en el sentido que en una planta injerto otra planta a partir de ahí la planta injertada nutre la rama del injerto y los frutos son frutos del injerto y no de la planta originaria en ese caso el injerto es una buena metáfora de la relación entre colonizado y colonizador en ese cuadro general podemos pasar a examinar la colonización islámica que es una terminología mejor que colonización árabe porque los musulmanes no fueron solamente árabes a partir de 700 más o menos hay una expansión de los pueblos islámicos que corresponde yo tendría la tentación eurocéntrica de decir hay una evangelización de lo que en realidad es una coranización del mundo en el cual se expandían los árabes es un mega movimiento geopolítico que oscila después del 700 hasta 1600 en todo en toda la patria del mediterráneo porque a partir de 700 se expanden en la orilla sur del mediterráneo los musulmanes suben á áfrica entran en francia y acaban en 700 732 en Poitiers donde Carlos Martel si se llama así en castellano eh martilla a los musulmanes y los bloquea a esa altura a partir de ese momento hasta la reconquista hay como geopolíticamente en ese gran movimiento una reducción de los musulmanes en la en la península ibérica pero como los pueblos islámicos tenían una expansión demográfica y económica importante lo que se pierde en la península ibérica sube sube en la península balcánica hay prácticamente un movimiento que sale desde España y casi todos se olvidan que después los que sobraron de aquí por causa de la reconquista suben hacia Viena la capital del imperio austro-húngaro y prácticamente ocupan todas toda la península balcánica la península balcánica fue prácticamente ocupada por los islámicos con una lucha constante entre el imperio de austria-húngaria y el imperio otománico lo que significa que a cada avanzada de los islámicos del imperio otománico se dejaban colonias militares islámicas a cada una de las avanzadas del ejército austro-húngaro católico se dejaban colonias católicas el resultado de esta situación lo tenemos hasta ahora con todos los problemas actuales donde hay ese nexo inextricable entre cristianos musulmanes con choques que no se resuelven ni con una demarcación artificial de fronteras porque no existe una frontera es un territorio completamente a piel de Leopardo imaginen que todo eso movimiento sube hasta prácticamente la ciudad de Viena en los alrededores y termina para indicar una fecha en 1683 que es la última batalla frente a Viena a partir de ese momento empieza la mecánica del imperio otomano que a pesar de ocupar todo el sector de los Balcanes la península de Anatolia y todo el mediterráneo 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 sur se reduce cada vez más lo que es importante es que la expansión jurídica que acompaña esa situación geopolítica es una expansión ligera porque el Estado islámico los los economistas actuales lo definirían un Estado ligero en el sentido que no tiene una estructura muy fuerte tiene en realidad la estructura esencial para gobernar un territorio así así que prácticamente en el derecho sobre todo de familia el derecho islámico deja libres las otras religiones del libro son las religiones monoteístas que al lado del islam son los judíos y los cristianos que pueden administrar su derecho familiar su derecho de edad también de acuerdo con sus reglas internas con su propia jurisdicción lo que explica porque muchas veces se indica el imperio otomano como un imperio tolerante porque a pesar de ser un imperio islámico y a pesar de tener una identidad entre el soberano civil sultano y el jefe religioso calipo en la misma persona en realidad por razones prácticas fue tolerante frente al menos a las otras religiones del libro a partir del siglo XVIII para los europeos el derecho el imperio islámico se identifica con el imperio otomano con una simplificación terminológica muy grande para nosotros occidentales los musulmanes son los turcos que en Italia también tienen una tradición de invasiones corsarias muy fuertes y para los turcos paralelamente los demás eran francos podían ser italianos alemanes austrohúngaros eran todos francos a partir del siglo XVIII hasta los últimos años del siglo XX son todo lo que vivimos son consecuencias de ese progresivo desmembramiento del estado otomano a esa altura yo dejaría de lado los grandes movimientos geopolíticos para concentrarme en el problema estado occidental estado islámico derecho occidental derecho islámico porque en el momento en el cual hablamos de la superposición de los choques entre ese tipo de colonialismo islámico hay que sublinar que el problema de la recepción del derecho occidental en territorios islámicos enfrenta una situación radicalmente diferente por ejemplo diferente por ejemplo en comparación con lo que acontece en Asia oriental en Asia oriental con el budismo y las otras religiones en realidad se enfrentan no las religiones locales son más filosofías el confucianismo por ejemplo que religiones no tienen una estructura rígida y excluyente que tienen las religiones eterna aquí cuando hay la comparación entre estado y derecho occidental con el estado y derecho islámico la situación se presenta con una diferencia fundamental en cualquier razón porque el cristianismo nació en el contexto del imperio romano cuando el imperio romano ya tenía una estructura y un derecho absolutamente sólidos y articulados y precisó enfrentar ese imperio y en el momento en el cual lo enfrentaba tomó algunas estructuras que se transformaron en estructuras constantes del cristianismo a partir de 1313 con Constantino que reconoció el cristianismo como religión del estado a esa altura la estructura del cristianismo como religión y la estructura del estado romano coinciden hoy en día prácticamente el último ejemplo de monarquía electiva es el papá con clave de los cardinales elige el papá así como los príncipes electores en Alemania eligen el imperador del sacro romano imperio de la nación alemana yo siempre digo si alguien desea tener una idea de la maravillosa escenografía de Bizantio que mire a la misa grande en San Pedro en Roma efectivamente hay una última repercusión de la magnificencia imperial de Bizantio en estos elementos así que prácticamente hoy en día si consideramos la religión cristiana y los católicos en particular tenemos un código tenemos una estructura perfectamente comparable a un estado occidental lo que acontece al contrario en los países islámicos es exactamente el contrario porque aquí la religión nace antes del estado la religión a partir de 600 se expande decíamos 700 como periodo de expansión y en la medida en la cual se expande necesita regular de una manera o de otra el territorio nace un estado ligero entre comillas en el sentido que nace de un día para el otro para regular de acuerdo con la religión las conquistas territoriales que son en realidad una coronización del territorio así que hoy en día encontramos estados que tienen esa historia que yo indique con rasgos muy rápidos y que sobre todo tienen una tradición de las relaciones estado derecho no solamente diferente sino contraria a las tradiciones de europa continental y aquí hay el verdadero problema cómo se puede exportar una constitución de tipo occidental en ese contexto nuestras constituciones ha sido una carrera un poco rápida a través de muchos siglos inspiran profundamente toman un estante de tranquilidad y ahora ponemos un problema cómo sería compatible un derecho occidental nacido de la ilustración del individualismo de la fe en la razón con un derecho religioso porque el problema del estado ligero islámico es que no hay un estado laico el estado y la religión coinciden el derecho y la religión coinciden eso significa por ejemplo que la fuente del derecho islámico hay que subrayarlo subrayarlo porque en general no se sabe exactamente la fuente del derecho islámico es el corán pero el corán no puede ser comparado con los evangelios los evangelios son textos históricos tienen un autor tenemos el evangelio de marco el evangelio de los otros evangelistas oficiales tenemos los evangelios apócrifos y sobre los evangelios clásicos los cuatros se pueden hacer trabajos de filología estudiando si la formulación de la versión griega o de la burgada latina corresponde a la versión aramaica si había correspondencias con otras religiones o creencias locales el corán al contrario no quiere un autor maoma fue solamente el intermediario entre alán y los fieles en general con una fórmula que no quiere faltar de respeto al profeta yo costumo decir que el propio maoma fue el bolígrafo de dios así que eso implica que el texto del corano para los musulmanes hoy en día es un texto divino y lo humano no puede modificar lo divino en el mismo tiempo como el texto coránico es también el fundamento jurídico las reglas jurídicas son reglas religiosas no hay una frontera entre pecado y crimen entre pena y como religiosa y pena jurídica hay una mezcla que para los occidentales muchas veces resulta casi incomprensible eso implica que frente a un problema jurídico el texto coránico no puede ser de ninguna manera modificado por el derecho humano y aquí llegamos al problema de la recepción o trasplantes en el momento en el cual un estado de la orilla sur del Mediterráneo emana un texto legislativo ese texto se presenta constitución o código o ley se presenta como un texto humano en el momento en el cual una autoridad religiosa declara que el texto choca con el corán los islamicos los musulmanes inmediatamente tienen que escoger entre los dos textos y claramente el fiel musulmano escoge el texto conforme al corán y no el texto jurídico lo que sería impensable para nosotros resultado práctico es que enfrentamos un sistema jurídico completamente diferente del nuestro primera cosa nuestro sistema jurídico es un sistema vinculado al estado nacional yo me encuentro sujeto al derecho italiano dentro de las fronteras italianas salvo de las fronteras enfrento el derecho alemán el derecho suizo el derecho español en el derecho islamico cada uno lleva su derecho el derecho islamico es un derecho personal el su el crey el fiel islamico lleva su derecho consigo en cualquier otro lugar como ejemplo yo siempre cito salman rashti el autor de los versos satánicos que fue condenado por una fatua iraní y esa fatua iraní esa condena religiosa iraní condenó a muerte a la pena capital un autor que nació en India que tenía la ciudadanía inglesa y que después vivía en los Estados Unidos donde todavía hoy se encuentra eso de acuerdo con nuestras visiones jurídicas sería incompatible de acuerdo con la visión islámica cada uno de los fieles islámicos tiene la posibilidad de ejecutar la sentencia capital en cualquier lugar porque a pesar de las fronteras nacionales humanas el fiel islámico el fiel musulmano lleva consigo el derecho islámico islámico y tiene que respetar el derecho islámico eso explica por ejemplo las dificultades de exportación de nuestros derechos en un contexto de religión islámica el ejemplo más insigne sobre ese asunto es el Kemal Ataturk y la Turquía que a partir de 1923 emanó la traducción al turco del código civil suizo claramente con un cambio extremamente radical y con una discrepancia en la aplicación que duró decenios y actualmente continúa hasta hoy bueno fue necesario en mi opinión hacer ese cuadro general porque a partir de ese momento se puede entender lo que acontece con una constitución porque hay una tensión entre los modernos estados con la mayoría de la populación de la religión islámica y los estados europeos continentales o occidentales latusensu hay un resentimiento por la evolución económica que no tuvo lugar en los estados islámicos y que tuvo lugar en nuestros estados hay una tensión fuerte que llega de la época colonial porque en el momento en el cual tuvo lugar el desmembramiento del imperio otomano los espacios dejados libres por el imperio otomano fueron ocupados fueron ocupados por los estados colonialistas europeos Francia Inglaterra Italia en Libia así que prácticamente después mientras la época del imperio otomano tenía tenía una sujeción flexible por ejemplo de los estados cada vez más lejanos de Constantinoplas con la llegada de los colonialistas europeos al contrario la ocupación fue total y como antes habíamos visto en la península balcánica los restos de la época otomana producir efectos infelizmente negativos hasta hoy lo mismo lo vivimos hoy en el oriente medio donde mirando la carta esas fronteras realizadas de manera tan precisa revelan claramente que fueron fronteras artificiales dibujadas por las potencias coloniales había el tratado de Berlín al final de 1800 en el cual las potencias se sentaron a una mesa y decidieron cómo dividir lo que sobraba del imperio otomano. La fuerza carismática de Atatürk fue que salvó el estado turco en Anatolia de la cancelación total del mapa porque la idea originaria fue de ocupar también el espacio de Anatolia con tropas coloniales. Los griegos que tenían un odio atávito frente a la puerta otomana los ingleses los italianos también que ocupaban algunas pequeñas islas que ya es un mapa interesantísimo los italianos se cortaron un lugar prácticamente hasta la capital actual Ankara. Así que ya había sido dividido la llegada de Atatürk la victoria militar de Atatürk al menos salvó la Turquía como estado nacional. Otros al contrario no se salvaron. En el caso específico toda la orilla sur del Mediterráneo fue transformada en colonia con la única excepción de Marruecos que se salvó un poco más. protectorado. El caso de Tunes que es el caso que nos ocupa más directamente es el caso que nos interesa porque el derecho de Tunes es un derecho que tiene sus raíces coloniales a través del protectorado francés. Y aquí hay que considerar que el protectorado en general desde el punto de vista internacional tiene algunos rasgos más mites de la colonización pura. En general el protectorado representa el estado protegido en los asuntos exteriores en los asuntos militares y deja un espacio libre autónomo en la administración interior en los niveles catalán. Así que prácticamente en el caso de Tunes existía también una tradición administrativa en el propio estado de Tunes. Lo que yo quiero sublinar ahora es la cosa siguiente que cuando consideramos los estados que las nuevas constituciones que surgen o surgirán de las primaveras árabes y uso el plural tenemos que considerar que cada uno de estos estados tiene una historia institucional diferente y eso implica algunos reflejos en las formas constitucionales más modernas. Por ejemplo, Tunes tenía una tradición de protectorado y por eso de una independencia formal interna más relevante que por ejemplo Argelia como Colombia. Pero lo que es importante es que después del protectorado que empezó en 1881 en 1956 prácticamente termina el protectorado de Francia en el territorio de Tunes. Eso significa que al final el periodo de protectorado fue relativamente breve en comparación con los otros periodos. La cosa característica de la independencia de Tunes es que a partir entre 1881 y 1956 la Tunes tiene solamente dos presidentes de la República. Quiere decir que hay una estructura presidencial muy fuerte que condiciona la tradición institucional de este país. Cuando mirando los artículos generales de esta Constitución veremos que es una constitución llamada dual en el sentido que tiene dos poderes ejecutivos en el presidente y en el gobierno. No es una extrañeza, es una consecuencia de la historia institucional de Tunes independiente a partir de 1956. Prácticamente el primer periodo fue el periodo de Abid Gurdjieff que puede ser alguien recuerda y el segundo periodo a partir de 1987 hasta 2011 la revolución de los jazmines que es la forma de Tunes de la revolución árabe hay la presidencia de Ben Ali que puede ser sea más presente a las personas. Había anteriormente algunas estructuras constitucionales que yo dejo de lado para no complicar demasiado las cosas. Me parece interesante sublinear en el advento de la constitución jazmines la flexibilidad y la falta de violencia en comparación con lo que acontecen los otros estados en Libia en sí en particular que se encuentra porque hay una asamblea constituente en 1956 que quiere restaurar la monarquía pero después con una votación se pasa de la monarquía a la república sin sangre en la calle. Eso es la primera cosa extraña. Entre 65 y 2003 la constitución fue cambiada 15 veces y no aconteció nada pero lo que es interesante es que siempre hay una continuidad presidencial. Bulgibar y Ben Ali continúan de 1956 hasta 2011 y 2011 es una fecha importante porque la primavera árabe empieza en Túnez es el periodo 18 de diciembre de 2010 cuando el vendedor ambulante Mohamed Quasisi se quema en la calle porque como vendedor abusivo de hortalizas la policía le secuestró el carrito y las hortalizas que tenía. A eso imaginen no fue posible hablar pero ya existía desde los años 80 una crisis económica muy fuerte había niveles de sopravivencia mínima y eso explica también por un lado esa reacción que repite una actitud no violenta frente a los otros violenta contra sí mismo de los bonzos en Vietnam de Yal Palaj en Checoslovaquia después de la evasión soviética y que a esa altura provoca un movimiento que después pasa a los otros estados árabes. lo que es importante es que a partir de 2011 hay una constitución transitoria que reorganiza los poderes públicos loi sur l'organización provisual de pouvoir public que se quedó en vigor hasta enero de 2014 cuando entra en vigor la constitución actual. esa nueva constitución fue fruto de un compromiso rarísimo entre el partido islámico y el partido laico con una posición sobre todo a favor del artículo 6 que es el artículo sobre la libertad de la religión del cual hablaremos después una actitud única en la reciente historia de las constituciones árabes después de una fuerte tensión sobre ese artículo de la libertad de religión la asamblea vota a favor de la constitución de 2014 con 200 votos favorables contra 12 contrarios y 4 abstenciones una victoria total interesantísima que explica también o por lo menos indica un futuro de aplicación posible de esta constitución sobre esta constitución yo desearía brevemente indicar una cosa primera cosa la constitución en su preámbulo que es parte integrante de la constitución declara explícitamente que realiza las finalidades de la primavera árabe no la llama primavera árabe la indica como la fecha en la cual se sacrificó Guasisi del cual hemos hablado antes ese preámbulo entre otras cosas indica muchos valores por ejemplo los derechos humanos y entre otras cosas los principios de la separación de los poderes del pluripartitismo y de las libres elecciones lo que es importante es que como en la religión perdón en la constitución de marruecos aquí también hay una declaración del islam como religión del estado y eso es una hipoteca sobre el futuro porque en el momento en el cual hay una religión del estado cualquier actuación contra la religión es un atentado a la integridad del estado pero como el derecho y la religión coinciden hay riesgos gravísimos por ejemplo el primero y puedo solamente indicarlo es el problema de la libertad de la religión porque la libertad de la religión implica que cada uno tenga el derecho de pasar del islamismo a otra religión o de otra religión al islamismo o de pasar a ninguna religión el reconocimiento del ateísmo del agnosticismo y todo eso de acuerdo con los derechos islámicos es importante se considera apostasía y se aplica a la apostasía la pena capital así que en el artículo 6 tendremos que ver cómo se aplicará hasta qué punto el éxito tan positivo dentro de la asamblea constituyente puede ser una buena indicación que se encontrará una solución de compromiso pero claramente es la cosa es la cosa más importante hay una declaración de que yo dejaría de lado sobre la neutralidad de los derechos de los lugares sagrados porque se exhiben los lugares sagrados se excluye que los lugares sagrados puedan tener actuaciones religiosas aquí tenemos el problema que si en una sinagoga alguien habla a favor del único estado y no de los dos estados en los territorios palestinos puede ser un choque anticonstitucional pero para terminar con el asunto que más nos interesa el elemento más característico de esta constitución que tiene todos los rasgos de una constitución occidental es la rigidez de la constitución que no puede ser modificada es una constitución rígida y en dos puntos riquidísima no puede ser modificado entre otros un artículo que dice esplicitamente l'Islam es su religión la religión del estado de Tunes y no se permite modificar ese artículo no se permite modificar ese artículo y el otro caso es el caso del estado de derecho de Tunes como estado de derecho y no se permite modificar ese artículo no se puede modificar ese artículo y en particular el elemento de rigidez es el siguiente no es no es posible modificar ese texto en lo que se refiere a los derechos del hombre y a las libertades garantizadas en esta constitución lo que es muy importante aquí es que esta es la primera constitución árabe en la cual se declara directamente en el artículo 46 que hay una posición de paridad entre el hombre y la mujer cosa que es absolutamente inédita en el derecho islámico y también en las otras constituciones en el sentido que por ejemplo en la tradición islámica la mujer tiene una posición subordinada al hombre por ejemplo no se admite el matrimonio de un varón musulmano con una mujer no musulmana en la convención que la superioridad intelectual y física del marido va a convencer la mujer no islámica a la convención al islamismo no se admite el casamento entre una mujer islámica y un hombre no islámico por ejemplo en los tribunales los testigos tienen que ser en número doble si son testigos mujeres en comparación con el número de los testigos hombres y todo así aquí por primera vez el artículo 46 articula de manera muy clara por primera vez la variedad de género en un ambiente islámico el primero hay cuatro comas sobre los cuales si resisten un poco más nos detendremos antes de terminar hay cuatro comas en el artículo que son interesados el primero fue muy criticado por las feministas y las mujeres en general de tunés de tunés porque dice el siguiente el texto francés que yo leo no es el texto oficial porque el texto francés es oficial solamente para la constitución de marruecos la constitución de marruecos es oficial en árabe y en francés esto de tunés tiene un texto oficial feaciente solamente en árabe hay una traducción al francés que se encuentra en internet pero a pesar de ser la que usamos todos no es una traducción oficial no he hablado de los problemas de la traducción pero uno de los grandes problemas cuando se consideran los derechos extraeuropeos es la traducción de los conceptos europeos en idiomas extraeuropeos porque muchas veces no hay un correspondiente extraeuropeo en muchos textos por ejemplo la traducción al árabe me indicaron algunos colegas arabistas alemanes cuando en la declaración de los derechos del hombre o otras hablan de derechos de libertad de religión la versión al árabe indica libertad del culto que es una cosa radicalmente diversa en la libertad del culto usted tiene el derecho de exercer su religión pero no de cambiar la libertad de religión al contrario implica la libertad de escoger una otra religión o ninguna religión aquí por ejemplo en el texto francés dice l'état se engaja a proteger el derecho aquí de la femme les soutient y oeuvre a les améliorer el estado se empeña a proteger los derechos adquisitos adquiridos 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 a sostener estos derechos y opera ver para amellorarlo. Aquí la discusión de las mujeres de Túnez fue los derechos adquiridos son los viejos derechos islámicos. Esto no es algo nuevo. Y aquí se ve muy claramente la obra de compromiso entre el grupo de El Haddad, el partido islámico moderado, muy moderado, y los laicos que intentaron de esta manera introducir los derechos adquiridos. Pero, en el segundo coma, hay una cosa muy interesante. El Estado garantía la legalidad de la chance entre la mujer y el hombre para asumir las diferentes responsabilidades y en todos los niveles. El Estado garantiza la paridad de posibilidades entre la mujer y el hombre para asumir las varias responsabilidades en todos los sectores, en todos los ámbitos. Así que se abre un abanico interesante que continúa después en una especificación en el tercer coma de ese artículo 46. El Estado opera para realizar la paridad entre mujer y hombre en los organismos erígidos. En todos los organismos erígidos hay que realizar una paridad entre hombre y mujer. Y aquí hay que subiñar que en la Asamblea Constituyente ya participaron muchas mutuales. En las últimas elecciones del mes pasado, no, de este mes prácticamente, había muchas candidatas que fueron poco representadas en los resultados finales por una razón de práctica electoral que no se imaginó antes. El nuevo derecho electoral dividía en muchos sectores, en el territorio de Tunés. En cada uno de estos sectores o colegios electorales había una lista cerrada. En general, los jefes estadounidenses tenían una buena mezcla de hombres y mujeres, pero en general, el jefe penalista fue casi siempre un hombre, muchas veces. El resultado final fue que la fragmentación en muchos colegios llevó a casi todos los colegios a tener un erígido, dos erígidos, y así el nombre de los hombres fue superior al nombre de las mujeres, que todavía me parece llegando a casi 30%, que es un cambio radical en la perspectiva islámica de esa situación. Y, cuarto coma, que es también muy interesante, l'État prende las mesures necesarias para erradicar la violencia de género, que es, creo, la primera constitución que yo conozca que indica esa parte. Bueno, para terminar, si ustedes tendrán la ocasión de leer la constitución de Tunés, verán que cuando se habla de derechos fundamentales, cuando se habla de cualquier otra forma que implique también el elemento de género, siempre el texto usa dos palabras, le citoyen y la citoyenne. Repite prácticamente cada vez de manera que puede parecer redondante, pero no lo es, porque aquí voltamos a los fundamentos del derecho islámico, pero paro, porque de otra manera puedo hablar hasta la noche, ¿no? En el derecho islámico, como la vinculación del juez, esta vinculación al texto divino, la interpretación del juez es una interpretación estrictamente literal. Y, pasando una constitución en un contexto islámico, el riesgo es que, en el lugar donde la constitución escribe derechos del hombre sea interpretado de manera que sea solo del hombre y no de la mujer. Así que, esa redundancia que muchas veces resulta un poco artificial en los discursos de nuestros políticos, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes saben perfectamente que nuestro idioma tiene una tradición, pero aquí no, aquí indica claramente que un cierto derecho vale claramente, constitucionalmente, para los dos sexos. Y eso es muy importante. Es muy curioso, y con eso termino, que en el texto, no sé hasta qué punto, voluntariamente o involuntariamente, pero vuelve el sonido de las palabras de Olande de Couch, que fue prácticamente la primera mujer a elaborar una declaración de los derechos de la mujer y de la citoyenne femenina en 1791, en la época de la Revolución Francesa, prácticamente un texto paralelo, simétrico al texto de la declaración de Juan de Dorme, del mismo año. Y esta señora siempre habla de la citoyenne, como se encuentra en la Constitución de Couch. Hoy en día, prácticamente, frente a esa Constitución que tiene un catálogo de derechos fundamentales que se adhican explícitamente a hombres y mujeres, tenemos que ver cómo se desarrollará en el futuro. Y hablamos de cosas tan actuales que todavía no acontecieron. Tenemos que esperar hasta el próximo domingo cuando se elige el próximo presidente de la República. Es una Constitución como adelante donde el presidente de la República tiene una importancia tradicionalmente muy fuerte y será fundamental ver quién será el presidente de la República porque el desarrollo legislativo de los principios constitucionales va a depender del Parlamento, del Gobierno y, sobre todo, del presidente de la República que es una figura fundamental. Con esa ventana para el futuro, yo agradezco la atención y me quedo a vuestra disposición para las eventuales preguntas sobre las cuales no garantizo una respuesta. Y, finalmente, gracias. Muchas gracias. A la profesora Luzano, le puso un turno de preguntas, comentarios, cuestiones que tienen que entender. No soy especialista en esto, probablemente, pero sí quería ir a alguna cosa sobre feminismo árabe, feminismo árabe, feminismo dentro del mundo y, ya. Entonces, hay sobre esta idea de Corán como texto de verdad revelada que, por lo tanto, la única interpretación visible es la interpretación visceral, pero también es fecha que tiene un texto del siglo séptimo, pues, uno no lo, es decir, la posibilidad de no ser interpretado es una cosa que es como una afirmación vacia de contenido que, obviamente, de ese texto no puede sacar reglas para la actuación diaria después de muchos siglos o es una pretensión muy, eso por un lado. Luego, por otro lado, también la idea de que también en la tradición cristiana hay quien ha intentado interpretaciones literarias de la vida como práctica de vida y también ahí se vemos interpretaciones muy locas de... Yo me acuerdo en una discusión también sobre estos temas que habían estudiantes ahora y por eso si una estudiante sostenía que era para justificar por ejemplo hay países en el mundo árabe que las mujeres no pueden conducir y en otros pueden conducir y ella decía que en el Corán no había nada que dice que las mujeres no pueden conducir y que las esposas de su feita montaban al camino de lo que se deducía que si montaban al camino podían conducir una manera de razonar que muestra la imposibilidad de sacar reglas prácticas del Corán para muchos problemas de la guerra eso a lo mejor lo podríamos ver un poco matizado y en relación al feminismo pues insisto un poco en esta idea en que la interpretación de esta y yo no sé hasta qué punto pero la interpretación de la isla por una religión especialmente machista pues también vendrían matizadas por una cosa por ejemplo en el siglo VII Mahoma elimina la esclavitud que afectaba especialmente a las mujeres o permite a las mujeres cederar cosa que en el siglo VII no se permitía en los países en los países cristianos entonces solo que comentar que a lo mejor también es un texto que ha estado filtrado por una tradición patriarcal muy fuerte y una labor interpretativa muy 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 desarrollada porque hasta acelerar nuestros días y a lo mejor no es tan diferente de lo que puede hacer la religión bueno eso es un problema vinculado a la interpretación de un texto de origen divino y efectivamente el problema es primero que no existe una única autoridad nosotros en estos casos afortunadamente tenemos el papa que es infalible si el papa declara una cosa es así y no se discute más en el en la religión islámica hay al contrario una posibilidad de interpretación del texto que puede ser de acuerdo con las cuatro escuelas clásicas que son el fundamento de las escuelas político religiosas piensen que hasta hoy por ejemplo cuando trabajamos con otros colegas que se ocupan de islam y explicaré después por qué usamos una terminología diferente diferente para lo que acontece en islam en comparación con lo que acontece en nuestros países un ejemplo hasta hace pocos años se llamaban los que estudiaban el islam los islamistas como hay los germanistas los romanistas los francesistas etc hoy en día prácticamente en italia y en otros países islamistas coinciden con los que practican el islam violento y hoy en día en italia se usa y en otros países también se usa la fórmula islamólogos porque estudian el islam en lo que se refiere al derecho como hay esta mezcla entre derecho y religión los que se ocupan del derecho en el islam no se llaman curistas sino curisperitos porque en realidad son teólogos que se ocupan del aspecto jurídico de la teología así que hay bueno en ese contexto hay una pluralidad de escuelas reconocidas hay otras escuelas no reconocidas como por ejemplo la más importante es la de Arabia Saudí los Fahabitas que son los más tradicionalistas y en cada uno de los sectores la interpretación del texto coránico puede ser realizada al menos de acuerdo a cuatro tipos de corrientes generales hay los modernistas que desean adaptar el Corán a la situación moderna se encuentran sobre todo se encuentran todavía en la turca donde se intenta interpretar el Corán de manera que sea aplicable que sus reglas sean aplicables a la sociedad de hoy a un nivel más estricto hay los tradicionalistas que desean conservar la tradición de interpretación coránica como fue en el pasado con cierta liquidez eventualmente adaptando y vemos después como acontece la formulación coránica a las situaciones imprescindiblemente modernas y hay el tercer elemento que son los fundamentalistas que no solamente desean voltar a la tradición coránica más singulosa y antigua sino que tomado considerando el texto coránico desean aplicar la interpretación más rígida más fundamental de este texto los últimos son prácticamente las franjas violentas que ocupan 90% de los informes periodísticos son el Islam pero que desde el punto de vista como porcentaje son una minoría mínima en el mundo islámico considerado en su generalidad eso explica por qué por ejemplo hoy hay a nivel popular actitudes de miedo al Islam de miedo a los partidos islámicos cuando en todos nuestros países siempre hemos tenido por ejemplo partidos cristianos Italia fue elegida durante 50 años por la democracia cristiana y no confeció nada de San Grie cosas extrañas como en todos los países latinos pero en Italia tenemos una sociedad de seguros que se llama la católica todos nuestros bancos tienen apellidos vinculados a los altos protectores en el momento en el cual surge en un estado islámico un partido islámico como en nada de cual se habla ahora inmediatamente miedo general llega un partido islámico no en realidad si la actitud es una actitud de un modernista o moderado o tradicionalista no acontecen cosas más extrañas de lo que puede acontecer en un país cristiano o católico Pio IX para citar un papa que es considerado fue considerado en Italia el papa progresista de 1848 abierto a los liberales prohibió cualquier forma de como decir atención a la mujer en el padre y hasta tiempos relativamente recientes se consideraba que como era aquello con alguna parte de las estructuras se dice que partorirai con dolore no se como es la traducción se llegó la epidural porque se decía no porque si la religión católica eso es la relevancia de incluir en una constitución como en Marruecos o aquí en Tunés la declaración que hay una religión de Estado porque a esa altura una norma que choque con la religión en el mismo momento se transforma en una norma subversiva del orden de la humanidad así que lo que acontece efectivamente dentro del islam hay muchas diferentes y sobre todo el asunto que puede ser interesante una colega con la cual yo trabajo sobre estos asuntos que es una islamóloga Elisa Junqui participó conmigo a una conferencia en la Academia de las Ciencias de Turín sobre Islam e Internet que es muy interesante porque todos pensamos que las climaveras árabes surgieron por causa de las redes sociales de Internet pero hay otra cosa hay también todo un uso de Internet dentro del Islam para interpretar el Corán como no existe una autoridad única el propio Mula no es una persona que tenga unas características como el cura el párroco nuestro es una persona reconocida por la comunidad como competente en los problemas teológicos y también teológicos lo que acontece sobre todo con las grandes minorías de musulmanes erradicados de sus países originales y que viven en Alemania en Italia y en otros lugares es que los islámicos fieles no extremistas nada personas normales que no son ni protestantes ni católicas ni ortodoxos son islalistas la orientación en particular escriben pidiendo ayuda como acontece como se traduce en castellano la palabra x y alguien contesta lo mismo cosa acontece en el islal y este es un estudio particular que hizo elisa yunqui y que cuando se publique puede enviar el pederete después porque es muy interesante porque no es solamente el uso de internet para desarrollar elementos democráticos o civiles es el uso de internet en el día a día de los musulmanes así que hay alguien que escribe por ejemplo el sistema de dating no se como se puede traducir eso de citas alguien escribe es el dating compatible con el islam y hay alguien que contesta una vez había por ejemplo doña Leticia que contestaba en la revista gracia en Italia a estos pedidos de la prensa del corazón hoy en día todas estas personas que no tienen un referente islámico a mano porque viven en Düsseldorf que viven en Roma o en otros lugares que escriben y contestan y hay prácticamente una fragmentación interesantísima del islam por causa del uso de internet así que hoy en día hablar de una interpretación casi es imposible y eso implica una dificultad enorme en regular las actividades de nuestros estados con los musulmanes que viven en Occidente ¿por qué? con las otras religiones tenemos la posibilidad de concluir un acuerdo que no se puede concluir con los musulmanes porque no tienen una representación oficial hay un concordado en estos estados o con los protestantes con los ortodoxos en Italia en los últimos tiempos lo concluyeron con los budistas no se puede concluir un concordado con los musulmanes porque no hay una autoridad que represente a los musulmanes en el momento en el cual un grupo se presenta a la autoridad por ejemplo italiana o española diciendo queremos arreglar un acuerdo como llamamos concordado entre nuestra comunidad y el estado inmediatamente surge otra comunidad que dice no, estos no nos representan completamente porque nosotros trabajamos en una dirección tenemos una posición diferente así que efectivamente la verdadera dificultad hoy en día es saber lo que es implícito o también explícito en los textos correctos hay una situación que en la constitución de Egipto después de la primavera árabe hasta ahora no completamente aplicada es la siguiente que en nuestros países hay una posibilidad de recurso judicial que está en línea por el tribunal de la sociedad en Egipto hay todos los recursos y en caso de tu lectura sobre la significación del texto coránico se accede a la universidad islámica al-haram que es una universidad teológica que tiene jurisperitos que son teólogos que resuelven en última instancia los problemas que para nosotros es un poco una visión enorme del tercero nivel de jurisdicción pero es un mundo en el cual las estructuras constitucionales occidentales tendrán dificultades de aplicación sin duda porque hay toda una tradición bueno que hay un texto como el texto de Tunés que tenemos aquí su aplicación en la mejor de las hipótesis necesitará de dos tres generaciones porque una cosa son las edifes políticas otra la populación de las grandes ciudades y después en el campo en el campo hasta hoy ni la Turquía a partir de 1920 llegó a una uniformidad laica con un último ejemplo la Turquía emanó a través del código suizo de 1923 traducido y pasado al turco entró en la monogamía pero entró la monogamía en un país que tenía antes la poligamía islámica lo que aconteció con la segunda mujer lo que aconteció con los hijos de la segunda mujer fue una situación de ilegalidad en el mismo tiempo como para concluir el matrimonio civil si precisaba acudir al despacho al registro civil y no existían los despachos en todos los territorios internos de Anatolia muchos continuaban casándose de acuerdo con el derecho histórico resultado fue que durante el primer decenio se dieron cuenta que a cabo de algunos decenios Turquía sería poblada solamente por hijos ilegítimos y casamentos ilegítimos fue necesario subsanar la situación hay hasta hoy que yo sepa cinco o seis leyes de subsanación curiosísimas porque declaran hijos legítimos los hijos de la segunda mujer que no tiene ninguna posibilidad de existencia política en un código de tipo suizo pero al final hay que encontrar soluciones que requieran generaciones porque claramente esta forma de subsanación ya no es necesaria en las grandes ciudades de Turquía pero en algunas partes anatóricas sí eso en puntos también acontecerá y en los otros estados durante una dos tres generaciones es lo que se va a comenzar yo he disfrutado muchísimo también el recibo así que gracias y tenía varias ideas así sueltas un poco varias cuestiones una tiene que ver precisamente con la división interna que hay en las feministas islámicas pues la posibilidad que tiene el islam en sí de garantizar los derechos de las mujeres que viene a ser como la interna que usted ha dicho las decisiones que hay entre los moderados los tradicionalistas y los fundamentalistas las feministas en general no hay fundamentalistas solo hay de los otros dos de los otros dos tipos entonces las moderadas se les llama las europeas y las afancesadas en general y las tradicionales estarían digamos diciendo que hay una lectura del dictamen posible en igualdad que tiene que ver más con igualdad de valor de los hombres y mujeres y de las actividades que cada uno realiza mientras que las afancesadas o las europeas irían por una igualdad que trasciende esta naturalización de las socialidades de cada uno y por lo que cuenta parece que han ganado las tradicionalistas es decir en realidad en este caso parece que han ganado los varones que son los que estarían detrás de esta respuesta más tradicional frente a la igualdad de ellos y yo me pregunto ahí cuál ha sido el papel de las mujeres tanto en la primavera como en la redacción de este artículo que garantiza de alguna manera la igualdad porque también está la igualdad de oportunidades por otro lado y también me preguntaba qué impacto va a tener ese reconocimiento de la igualdad formal de esa igualdad de oportunidades en el derecho de familia que va a ir yo creo que esa va a ser una de las consecuencias más directas lo de la violencia me parece excelente porque efectivamente a nivel constitucional yo tampoco conozco un reconocimiento así aunque todavía estemos lejos en cualquier lugar del equipo de él y luego lo de Citoyen y Hollande de Bush pues sí pero yo creo que tiene que ver no sólo con asegurarse de que quien vaya a interpretar el texto va a incluir a las mujeres en el género humano sino que también los derechos que tienen las mujeres adquiridas son derechos distintos y no todos los derechos que se vayan a reconocer a los hombres necesariamente se van a reconocer a las mujeres entonces yo creo que también hay que ir señalando que este sí se abre los espacios o se hace más explícito que sigue habiendo espacios en los que las mujeres no van a ser iguales entonces eso me parece interesante y por último me parece yo he aprendido mucho junto a la primera parte porque uno de los argumentos que se tiene contra las modernas es que ese derecho europeo que tanto quieren las abandonó en tiempos de colonización ¿no? efectivamente Europa no tenía ningún problema hasta hace nada con que hubiese el sistema de subordinación en el resto igual que no había igual que había en nuestros estados ¿no? pero era algo que y muchas prácticas culturales que atentaban contra los derechos de las mujeres etcétera no eran para nada asunto no se trataban ni como violaciones de derechos humanos y a las potencias europeas les daba igual entonces aquí se ve claramente ¿no? o sea yo le agradezco mucho también esta primera parte que explica las tensiones ahora también en esa discusión sobre el reprochar a alguien que sea europeo cuando está pidiendo reconocimiento de derechos sobre todo sobre todo para empezar de esa última parte efectivamente lo que acontece en estos países es que hoy en día reciben una legislación de modelo europeo e intentan interpretarla de acuerdo con una estructura tradicional que existe en el país y hay un problema que no podemos prever hoy como se desarrollará porque por ejemplo si hipotéticamente en Tunés se concentran con el primer coma que se limita a los derechos adquiridos no cambia prácticamente nada si desenvolven desarrollan los otros para comandos al contrario puede ser un desarrollo extremadamente interesante pero todo eso depende de la humanidad política de realizar y por eso es importantísimo que una representación femenina sea presente a todos los niveles de los órganos electivos claramente hay dificultades enormes y por eso yo decía hay que limitarnos a los textos publicados porque en general para saber exactamente lo que acontece en un contexto social sería necesaria análisis sociológicas que exigen el conocimiento del idioma y una investigación in loco que solamente que yo sepa realizaron los turcos cuando se dieron cuenta de la progresiva ilegalidad de la mayoría de los ciudadanos que empezaron de los sociólogos pero es un contexto muy peculiar que todavía no se repite en estos estados después de las primaveras árabes el más promisor parece ser el estado de Tunés Marruecos es una constitución diferente que fue otorgada por el rey exactamente para evitar una primavera árabe en su propio estado así que la formulación y aquí también se ve son formulaciones muchas veces ambiguas que permiten una doble interpretación una abertura o un cierre de acuerdo con la actitud política mucho más fuerte esa ambigüedad en el texto de Marruecos menos pero también aquí en el texto de Tunés tradicionalmente la recepción de los derechos fundamentales ha sido siempre difícil porque no coincide con la tradición islámica de la cual hemos previamente hablado hoy eso pero claramente hay que esperar el desarrollo y mirar legislativamente lo que acontece en el mismo tiempo para saberlo hay que esperar que las instituciones de las nuevas constituciones existan tribunal constitucional etc porque si hay una ley contraria a la constitución y como por ejemplo en Marruecos falta la ley orgánica que instituye el tribunal constitucional la ley continúa en vigor sin problemas así que tendremos un periodo de estudio y de espera para ver cómo organizar estos derechos yo solo quería preguntar teniendo en cuenta como decía antes la variedad de interpretaciones que tienen los preceptos islámicos y también la existencia de sí teniendo en cuenta la existencia de interpretaciones más feministas del islam y del corán me pregunto si cuando decimos cuando decimos que el derecho islámico es de cierta forma y que esa forma es incompatible con la igualdad de género si no estamos en el fondo reforzando las opiniones más conservadoras porque estamos desde el occidente diciendo los que tienen razón los que interpretan bien el corán son los conservadores porque nosotros mismos estamos reforzando esta imagen y entonces me pregunto si no hay una tendencia un poco peligrosa que se correspondería con la primera parte de su exposición pero no con la segunda no lo sé no lo entiendo exactamente porque hay una constatación empírica yo no tengo la impresión que en los estados islámicos las mujeres tengan una situación particularmente libre y eso es una constitución más sociológica que jurídica y después hay que interpretar los datos porque por ejemplo en ciertos estados islámicos hay una mayoría de mujeres que acceden a la universidad porque no pueden hacer nada otra también eso es una de las posibles interpretaciones y por eso yo creo que hay una constatación empírica que creo no sea ni pro occidental ni anti islámica que es que actualmente la posición de la mujer en los estados islámicos es una posición fuertemente limitada mucho más que aquí si pensamos que tenemos después de la revolución nacerse el catálogo de los derechos fundamentales y hasta ahora en Italia hay la discusión sobre la diferencia de la distribución de las trabajadoras y de los trabajadores que en el siglo sueldos diferentes para el mismo trabajo pensando que hemos tenido la revolución francesa el estado industrial prácticamente la segunda guerra mundial con los partidos de izquierda que llegaron al poder tendremos que esperar pacientemente que acontezca algo parecido en los países islámicos por eso yo decía hay que esperar dos o tres generaciones hasta que se consolide ese cambio radical que todavía no acabó porque prácticamente las dos constituciones que podemos examinar son las de Marruecos y las de Tunés y las otras son prácticamente no aplicables en situaciones de desorden total como en Egipto de la cual no se habla más en los últimos tiempos como en Libia de la cual se habla cada vez menos y que en Italia claramente consideramos más porque enfrentado por causa del desorden interno de Libia tenemos el problema de una emigración e inmigración en Italia incontrolable pero son los únicos asuntos lo que acontezca hoy en día dentro del Estado prácticamente lo consideran solamente algunos especialistas que se ocupan específicamente de esto yo no lo sé si entendí correctamente su observación no lo sé hasta qué punto se pueda interpretar de manera conservadora lo que usted decía no lo sé bueno yo quería preguntarle si usted cree que el fundamentalismo islámico nuestra versión de la interpretación del Corán ha aumentado como respuesta si ha aumentado o no como respuesta al modelo occidental al modelo imperialista o también había que escuchar a veces los discursos de Bush contra Osamaul Laden que también eran fuertemente religiosos y siempre contidos por bandera y el cristianismo por bandera es un poco su opinión sobre este tema es muy difícil porque prácticamente hoy en día en la prensa en la televisión se supera cada vez más el islamismo fundamentalista y no se habla casi nada de las otras formas de islam puede ser que en los últimos tiempos como la crisis económica aumentó la tendencia de los musulmanes de segunda y tercera generación en Europa en la identificación con los modelos revolucionarios en el sentido que aumentó la miseria en Europa disminuyó la posibilidad de inserción laboral y de inserción social de estas personas y al contrario la presencia por ejemplo de mezquitas en Alemania en Italia permiten un contacto con una realidad con la cual se identifican por oposición a otra realidad del país de la cocina que en realidad los rechaza eso sí porque pero de otra manera es muy difícil por ejemplo avaliar la prensa porque la prensa intenta siempre entregar las noticias más impactantes así que la prensa alemana en los últimos tiempos continúa hablando de los musulmanes de segunda y tercera generación que se van como integrantes del estado islámico yo no sé hasta qué punto sea de verdad un aumento de personas o sea o sea aumentó solamente la información sobre estas personas creo que haya de toda manera un aumento por causa de la crisis económica eso sí los primeros que sufren son los inmigratos que pierden inmediatamente los salvados pero son impresiones de segunda o tercera mano porque llegan a través de la televisión de la prensa y antes de la crisis no en estados de territorio europeos sino en estados puramente islámicos que antes de la crisis por las intervenciones occidentales en esos países no pudo haber una radicalización del islám como respuesta bueno claro que las intervenciones la política de los Estados Unidos en los países árabes fue una política sin perspectivas de una falta de horizonte total y claramente la violencia provocó por un lado alguna actitud de de rechazo por otro lado siempre existía subterráneamente una presencia islámica también en la época de la Unión Soviética porque yo me acuerdo que en la época en la cual la Unión Soviética ocupó Afganistán uno de los problemas fue que tenían que enviar las tropas europeas a Afganistán porque enviando las tropas de los estados asiáticos que tenían dentro de la Unión Soviética inmediatamente se desarrolló un comercio de coranes bastante incompatible con el ateísmo de estado que tenía la Unión Soviética así que después llegaron los Estados Unidos con una política contradictoria símbolo de todo eso puede ser los misiles antiaéreos TINX que fueron entregados a los talibanes hasta que los talibanes combatían a los rusos y después había los agentes de los Estados Unidos que recorían el Afganistán comprando los misiles TINX de los talibanes para evitar que los talibanes los usaran contra los Estados Unidos todo eso claramente es una falta de perspectiva que generó una identificación muy fuerte con los ideales simples y radicales del Islam fundamentalista imagino que pero también en contacto con el grupo de Elisa Junque de nosotros que se ocupan específicamente de esto faltan un poco las fuentes empíricas porque a pesar de que por ejemplo Elisa Junque tiene los contactos con Pakistán con Oferurdu etcétera pero es muy difícil por ejemplo para una mujer como Elisa que es rubia de ojos azules percurrir las montañas de Pakistán buscando informes sobre las situaciones actuales son todos informes en lo mejor de las hipótesis de primera mano sobre documentos escritos no de primera mano empírica en muchos contextos la documentación escrita no es existente no existe ¿alguna pregunta o algún comentario más? no bueno muchas gracias al profesor Mario muchas gracias y también aplausos